Bueno, y lo siguiente es una situación completamente insólita. Un youtuber estrelló a propósito su avioneta en el sur de California, en una zona boscosa, para obtener, ¿saben qué? Más reproducciones en su canal. El joven de 29 años, Trevor Jacob, finalmente se declaró culpable por obstruir la investigación federal tras limpiar el sitio del impacto. Todo esto, para que nos pongamos ahí un poco en contexto, ocurrió en el año 2021, y en primera instancia, Jacob había señalado que lo ocurrido había sido un accidente, algo que finalmente fue desmentido por el propio joven. Este youtuber arriesga ahora, ¿saben hasta cuánto? Hasta 20 años de prisión.